cobertura y pues bueno, aquí para informar a la población de Bolivia lo que está sucediendo en relación a Amazonas y a la presunta compañía Nela Airlines Bolivia. Director, coméntenos un poco más los detalles de esto, en qué estado se encuentran las cuentas de Amazonas en nuestro país y por qué se estaría llevando adelante, ya sea este cambio de nombre, esta venta a esta otra línea aérea. Bueno, sí comentarle que en los últimos días ha salido en muchos medios de prensa el tema de que se estaría abriendo o cambiando el nombre de la empresa Amazonas a la nueva empresa Nela Airlines Bolivia. Bueno, al respecto, aclararles, en principio ya la DGC ha sacado su comunicado oficial, se ha realizado la renovación de su autorización, pero como compañía de servicio de transporte aéreo Amazonas, ¿no? De igual manera, en la ATT está registrado ese nombre, el nombre de compañía de servicio de transporte aéreo Amazonas, que en el año 2020 salió la resolución de renovación de su autorización, pero como bien les decía, como empresa Amazonas, ¿no? No existe la tal Nela Airlines Bolivia que en estos últimos días ha estado saliendo en la prensa, ¿no? Bueno, en relación a la empresa, bueno, en su momento ellos indicaron que estaba llegando un nuevo inversor, que iba a ser Nela, que iba a pagar todas las deudas que la empresa tenía con el Estado, con impuestos, con sus trabajadores, con las autoridades de regulación. Lastimosamente, eso a la fecha no ha sucedido, sigue habiendo deudas millonarias, en el caso de la ATT, a deuda 8.825.000 bolivianos. En el caso de, por ejemplo, de Zapsa, tiene también una deuda de aproximadamente 2 millones, 1.998.000 bolivianos, y en relación a Nabol, igual todavía le debe 2 millones y medio de bolivianos. Entonces, solamente haciendo la cuenta de las deudas que tiene con instituciones que están bajo obtuición del Ministerio de Obras, se tiene una deuda de 13.396.600 bolivianos, ¿no? Es realmente preocupante. Hace mucho que ya han anunciado el tema de que se iban a cumplir con los compromisos que tenían, pero a la fecha, lastimosamente, no ha sucedido eso, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en estos meses que vienen, la empresa tome conciencia y pueda cumplir con estas obligaciones que tiene, ¿no? ¿Cómo está, Adil? Reiterarle nuevamente que, bueno, la empresa Nela Bolivian Airlines no existe, ¿no? Director, a ver, para que quede claro, porque hay un comunicado, y cuando los comunicados tienen la tendencia especulativa, pueden generar en la opinión pública desinformación. En el comunicado que saca esta empresa, que se atribuye ser Amazonas, pero que está cambiando de nombre a Nela Airlines, señala de que tiene la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar. ¿Podría usted aclararnos, oficialmente, Amazonas tiene autorización para volar, Nela tiene autorización para volar, o ninguna de las dos, por favor? Sí, precisamente eso es lo que está saliendo en los medios de comunicación y puede causar una confusión, ¿no? Como les decía, Nela Airlines Bolivia no tiene ningún tipo de autorización para realizar operaciones de transporte aéreo en el país. Amazonas sí lo tiene, lo ha actualizado tanto en la ATT como en la DGC, por lo cual puede prestar los servicios de operación. En este sentido, si es que alguien ofrece pasajes como Nela Airlines Bolivia, es un engaño porque no existe tal empresa y no podría estar tampoco comercializando pasajes. Importantísima aclaración entonces, director. Ahora, hablando sobre estas millonarias deudas que presenta Amazonas, ¿qué medidas se asumen desde las entidades correspondientes sobre este tema? Bueno, nosotros como ATT, desde la gestión pasada, que está a la cabeza del doctor Néstor Ríos, ha sido siempre una preocupación el tema de las deudas que venían presentando la empresa. En este sentido, se ha hecho un trabajo riguroso y se ha realizado la conciliación de todo lo que es la deuda y se ha podido definir concretamente el monto de la misma, ¿no? Entonces, la gestión pasada ya se ha realizado eso. A partir de eso, se están realizando las gestiones con notas de cobro para que la empresa realice los pagos que correspondan a la ATT. Debe por tema de tasas de regulación, por el tema del derecho de uso de frecuencias y, bueno, por algunas multas también, ¿no? Bien, director. Muchísimas gracias. Importante que la población boliviana sepa manejar con cuidado estos comunicados que están saliendo en los medios de comunicación sobre esta empresa Nela Airlines. El director lo ha aclarado. No existe autorización para que esta empresa, denominada Nela Airlines, opere en el país. Le agradecemos mucho, director. Un fuerte abrazo. Que se hace una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, nosotros como ATT siempre dispuestos para poder informar a la población. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema y vamos a trasladarnos hasta Santa Cruz. Ahí está nuestra compañera Paola Moreno que nos va a hablar sobre operativos de lucha contra las drogas. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Paola? No, no.